El gobierno de AMLO, nuestro presidente, o sea, yo considero a Presidente de AMLO mi presidente, espero y que todos los que nos están viendo también, porque en realidad está haciendo cambios precisos, cambios amplios, cambios que me están gustando en el país, que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Porque dicen que no va a cumplir y esto, pero ha estado cumpliendo poco a poco, y ahorita para parar los aranceles que le iban a poner a México, que eso iba a causar que el peso se disparara a más de 20 pesos el dólar, iba a perjudicar no nada más a la gente, al pueblo, no al gobierno directamente, pero al pueblo, precisamente al principio iba a lastimar al pueblo, después al gobierno y todo eso, pero iba a hacer un arancel mutuo en el cual también iban a poner aranceles aquí en Estados Unidos y también nos iba, a los que estamos de este lado, a lastimar primero a nosotros antes de aquí al gobierno. Pero entonces con estas tácticas que están haciendo, el gobierno de AMLO dice no queremos que usen nuestro país para llegar a Estados Unidos y manda a Marcelo Ebrard, que es el canciller de México, a decirle a los inmigrantes que si van a cruzar por México van a tener que ser por las siguientes condiciones, se van a tener que registrar, tienen que decir a qué vienen a México, por qué vienen a México y si quieren cruzar territorio mexicano para entrar a otro país, si dicen ellos que van a entrar a México para entrar a otro país, o sea Estados Unidos, lo más probable dicen ellos es que encontrarán que les van a decir que no pueden entrar al país, eso es bueno porque en realidad esto ha causado muchos problemas problemas aquí con Estados Unidos en la frontera y con México que se está llenando de inmigrantes que en realidad ya no saben ni dónde meterlos. No, y no solo eso Tony, lo que pasa es que yo pienso que es un tema muy amplio esto, pero yo sé que siempre están ahí los que son de derechos humanos y todo eso está bien, no hay ningún problema de eso digo, pero también el que tú quieras cruzar de un lugar a otro nomás porque quieres llegar así pues tampoco, entonces eso que están haciendo se me hace muy interesante y muy bueno, como dices tú, porque las personas que realmente quieran venir para acá, pues cuando menos tienen que saber quién son esas personas que van a estar aquí que no van a venir a causar desmanes. Exacto, y ahora la noticia la puse ahorita en la pantalla para que la vieran con AMLO. Una de las cosas muy importantes que tenemos que ver aquí y es lo siguiente, es que hay videos en donde se muestra que estas caravanas están siendo impulsadas por otras gentes para no nada más lastimar el gobierno de México, sino también lastimar el gobierno de Estados Unidos y en cierta parte lo han estado logrando con la única y sencilla razón de que son miles las personas que han venido para acá. En Tijuana se distorsionaron muchísimas cosas, los negocios dejaron muchos de ellos de poder producir lo que hacían antes, negocios de comida, negocios de muchas cosas, se llenó la frontera de tantos inmigrantes que son nuestros hermanos, pero al momento de que causan tanto, voy a decir también pánico con la comunidad, vamos a decir tijuanense, que los empiezan a atacar, ellos mismos empiezan a atacar, los tijuanenses, no sé si te acuerdas de esos altercados que hubo, y causó muchísimos problemas. Ahora, siguen llegando en cientos, en miles. Ahorita Donald Trump dijo, ¿sabes qué? O se para eso, o entonces van a empezar los aranceles. Eso hubiera sido trágico. Yo le doy las gracias al presidente López Obrador porque paró todo esto y paró lo que tenía que hacer. Muchos lo criticaron y dijeron que se le arrodilló a Estados Unidos. La verdad, aquí no hubo ninguna arrollida. Nadie se arrodilló. La verdad, lo que hizo fue algo grandioso para defender al pueblo, para que esto no siga pasando. Y también de este lado nos ayuda porque al mismo tiempo se estaba poniendo tan duro acá de este lado la inmigración, que están poniendo tantas cosas en contra de un inmigrante indocumentado, que esto quizás alivie un poquitito la tensión que hay. ¿Tú qué crees, Ricardo? No, es que es una tensión muy tremenda, Tony. Acuérdate que nuestras fronteras, sobre todo una de Tijuana, son lugares que dependen del turismo. Entonces, con todo lo que está pasando aquí, pues toda nuestra gente que tiene la oportunidad de ir para allá, a querer ir a pasearse, no van. Entonces, no es nada más que vengan las personas, sino perjudica también la economía, en ese caso la frontera, que es caro ahí en la frontera también, vivir en la frontera. Entonces, si perjudica eso, pues lógico que los mismos agentes de Tijuana pues se ponen en una manera agresiva también. Claro, no nada más Tijuana, también las otras fronteras. Ahora tengo a Fernando Abrica. Gracias por tu pregunta, Fernando. Dice, ¿cómo afecta tener una detención, pero dice desmes en el récord criminal? ¿Afecta mucho para arreglar documentos en Estados Unidos? Por lo general, si ya revisaste tu récord criminal y dice eso, lo mejor sería que te sentaras con un abogado criminalista especializado en inmigración también y ver qué opciones tienes. Por lo general, hemos visto que cuando dice desmes, quiere decir que ya no existe, que ese récord que tenías se borró, vamos a decir, no se borró, sino que no tiene validez. Y en ese momento se pueden hacer muchas cosas. Yo te invito, Fernando, a que busques un abogado. Si quieres buscar uno de los abogados en el directorio que tenemos en Ayudando a la Comunidad, llámanos al teléfono que aparece en pantalla y verás lo que vamos a hacer. Gracias por ti.